No, no, ya me ha avisado. Vos tambien te dejaste puesto la Delta de Ceylon? La Delta de Ceylon. La Delta de Dragon Ball. Es que en la cuenta de Santos. Ah, cierto. Pero en mi cuenta aquí. Pocas cosas me decían si... Si, yo de esa cuenta la había conseguido una vez el pase de bataza. Y le conseguí el skin de Neymar. Y hay uno acá. Abajo uno. Un cofre plateado. Cofre de plata, papá. No como plateado. Bueno, que para vengase. No puede darse a la pique de bombero. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. De cerca Pase nido Si despues los tiros que pegué no pasaron el nivel Con el fronco sin miro le di Vamos a agarrar tu experiencia Un lanzacohete dorado, alguien lo quiere? No gracias, no se dispara Tengo uno aca Oye aca tiene martillo Tiene calor que pasa por fuera Si Oye aca hay uno por ahi Hay Luis Tomao que hay tiros, tomaoo Chico de puta como uno le esta pagando todo Y yo tengo el franco Tengo el franco El ultimo tipo es contra el otro El ultimo tipo es contra el otro El ultimo tipo es contra el otro Baje otro No No Jajajajaja Le agarrue el target boludo Ah no me puede agarrar nada Se lo robó todo este otro Ah va a tenerlo el escudo Me tiró la mierda boludo que no se me robó Si te ve que te quiero la mierda Si te ve que te quiero la mierda Este paquete debe terminar ya El ultimo tipo es contra el otro 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 Armando, la tenías ¿Tu vas o? La tenías ahí, no le podías pegar Si le pegué, dos escopetazos Si, de tres escopetazos Y bueno, la escopeta no saca tanto de lejos Me hubiera sacado a Bumbia Oh, mirá la buena El buen rifle que tiene ahora No me dio libre Imaginate, te robé uno con un arma verde Que te dejé Pss, pss Bien que cerraste Me dejé Siempre te dejaste ¿Vamos? Porque el punto se está cerrando No estamos adentro Estamos más o menos A ver si encontramos a los burluras de contratos Están acá adelante Están cagando el tiro No se me vayan Y que ahora sí No se me vayan No se extrañan No se extrañan Ni los huevos Ya lo viste ¡Ay! Mirá el tiro Qué desgrado ¡Alguno! ¡Bralo! Alguien los brazos No se extrañan 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 ¿Dónde están disparando ese burludo? Toma o lo baje? Acá tenes Vio que era moter y rajo ¿Lo bajaste? ¿Hay otro más? Si Igual queda otro, porque ese no era Si, si, ahora no está más Vamos a parar El pesca medusa te da una caña, olor Vamos bien, a ver Qué mejor a pedor No hay ni un Scar por ahí? Eh, me tiró el arroz de play caliente y vuelta Vende estas play No sé, yo tengo acá flechas al pie, ni una jubica No sé quién tiene la visita ¿Y quién dejó algo de flechas? No, yo, caballo, por ahí se ve como tiene el arco Dejo la flecha ahí ¿Y se va, me hizo? Se va, me lo metí, le pones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arroz no está escuchando Ah bueno Listo Te juro, le voy a hacer un agujero al chasis de la play Que le entre ahí Si, izquierda Otra vez tiró el arroz ¿De qué? ¿De qué? De que el pelito acá es lindo El pelito que es lindo Fue un re calor acá, entonces Ah, pero era gestor Ah, pero era gestor Eso 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 Bueno Otro más Acá tengo un ப은 DBR A alguien después de 걷 конф Listo, hay terceros mesitos. Me voy a esconder acá adentro y voy a sacar el águila. ¿Vos tenías lanzar misil o lo dejaste acá tirado? No, no, acá tengo. Me salió de vuelta. Tengo tantas fuerzas y me salió el profeta y el mismo arma. ¿Dónde? Ah, mirá donde se clavó. Hay más fusiles ahí atrás. ¡Gente! ¡Gente! Me mando la concha de su mano. Cuidado que te van unico los dos. Sí, acá lo tengo. Lo bajé uno. Lo bajé uno. Voy arriba. Ah, la puta que me parió. Está ahí atrás. Acá. Es de otro equipo. Buscálo, buscálo, Juan. Buscálo, Juan. Dale, que se muere. Está acá, boludo. Tiros. No lo puedo creer. Tiros. Abajo, Juan. Cúrate rápido. Cúrate rápido. Arriba entre los dos. No, la concha. Con el cuadrado, pa. Con el cuadrado, pa. No tengo allí. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Está? No tengo allí. Quisiste. No, no. Quisiste. Estoy muerto. Estoy muerto. Mi corona. Mi corona. Eh, Juan y ahí apretó el martillo. Río, ahí. Río, ahí. Río, ahí. Río, ahí. Ahí. Antes que salgase la corona. ¿Dónde está? Ah, está. Gracias, 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 gracias. ¿Quién fue el hijo de puta que pasó por arriba de mis armas? Nadie, te tiraron a la concha de la loro. Eso es verdad. ¿Me quedé sin bala? ¿En qué momento me han pasado? Ah, tengo una llave. Sí, me he cerrado. Sí, pero ahí los pasos van a quedar delante. Eh, hay armas mal, ¿verdad? No sé qué quieren. Hay una escopeta... Son... Un escopeta, si querés. Me agarra la tormenta, man. ¿Sabés que ahí había una puerta? Me agarra la puerta. Bueno, acomoden las armas, recargan, todo. ¿Para la escopeta alguien tiene? Tengo re poquita. Tengo re poquita. Bueno. Bueno. Salvo. Salvo. Veo gente. Veo gente. No puedo marcar. Ah, porque no es una persona. No es una persona. Veo un bot. Veo un bot. Tampoco, al bot. No puedo de la boca. Veo. No, no. Sí. Se muerde. Veo. 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 Ah, y el bot no estoy esperando ¿Alguien de ustedes tiene el poder? Otro Uh, voló a la concha el monstruo Si, boludo Mate el bot No, tiene una asaga ¿Pero querés materiales? No, tengo Una banda tengo Ah, porque acá hay una banda también y no puedo pegar ¿Dónde están? Se chota hasta acá Toca, como Bajedor Están afuera de la tormenta Y tienen coronas Nosotros también bajamos A ver Toma Queda uno Me voy a esconder acá y voy a poner el pájaro A ver si lo puedo matar con el poder Fuego lo busco Fuego lo busco Debe estar en la ciudad Si Si Debe estar metido en alguna casa ¿Vos haces el pelo acá? ¿Vos haces el pelo acá? Vos haces el pelo acá ¿Vos hay que ir sin señal? ¿Vos hay que salir en algún momento? ¿Vos hay que salir el pájaro a la vuelta? Es que tiene que venir para acá, así que no se preocupe En esta fase va a tirar los férficos Que va el férfano Ahí lo vi No, no Pero el férfano en el fondo Vamos Lo marcó el férfano en el férfano Sí Pero parecía que no estaba bajando porque estaba quietito Sí Yo estaba quedado en las patas Matea Siete Siete